¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar un postre mousse de frutillas con corazón de galletitas de chocolate. Súper fácil y muy práctico para servir en estas fiestas o en cualquier momento después de una cena contundente. Este postre va buenísimo, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlo. Una salsa de azúcar más dos cucharadas, se los digo así porque lo vamos a usar en dos preparaciones distintas. Un sobrecito o 14 gramos de gelatina sin sabor o grenetina, 8 cucharadas de agua, 2 claras de huevo, 250 gramos de crema de leche o crema para batir, 100 gramos de galletitas de chocolate sin relleno y medio kilo de frutillas o fresas que ya están lavadas. Lo primero que vamos a hacer, así ya nos hagamos este trámite de encima y las tenemos reservadas, es picar las galletitas. Yo las estoy poniendo en una bolsa, así partidas con la mano y después las voy a pisar con un palo de amasar. Pero si tenés una licuadora, lo podés hacer ahí en una licuadora grande y es más fácil. Vamos a seguir con el preparado de las frutillas, para eso las puse en el vaso de la licuadora, están lavadas y picadas. Le voy a agregar la taza de azúcar y voy a licuar hasta que quede un preparado completamente homogéneo. En una ollita voy a poner el agua y voy a agregar en forma de lluvia la gelatina sin sabor. La vamos a disolver con un batidor o un tenedor y la vamos a llevar al fuego mínimo, revolviendo sin parar hasta que hierva. Con mucho cuidado que la gelatina no se queme chicos, así que apenas rompa el hervor, como por acá podrán ver, listo. Apago el fuego y ya terminamos con la gelatina. Se la vamos a agregar al licuado de frutillas que habíamos hecho previamente y licuamos hasta integrar. En un bowl voy a agregar las claras junto con las dos cucharadas de azúcar. Se acuerdan que les había dicho que reservamos estas dos cucharadas y las vamos a batir hasta que queden bien espumosas. En otro bowl vamos a agregar la crema de leche y la vamos a batir con la misma batidora que batimos las claras sin lavar, no pasa nada, a medio punto. Así que quede espesa pero no muy dura. Y ahora vamos a unir todos los batidos que habíamos hecho por separado, así que voy a poner en un bowl grande el licuado de frutillas, la crema y vamos a mezclar estas dos cosas. Por último vamos a incorporar las claras y vamos a mezclar muy suavemente así con movimientos envolventes para que no se bajen y queden bien integradas. Tengo unas copitas de vidrio que pueden ser vasitos de plástico de los descartables, así que le voy a poner más o menos una cucharada de las galletitas que habíamos hecho polvo y sobre el polvito la mousse. Más o menos en la mitad voy a agregar otra cucharada más de las galletitas y voy a completar la copa con la mousse de frutillas. Y una vez que tenemos todas las copitas armadas las vamos a llevar a la heladera por aproximadamente tres horas hasta que cuajen. Y después de dos o tres horitas de heladera, así nos queda este postre, lo decoré con unas frutillitas ahí armando una especie de flor y les quiero mostrar que tal queda por dentro. Super cremoso, fresco, muy fácil y lo que le sigue de rico, esa podría ser la definición de este postre que espero se animen a prepararlo. Si les gustó este video, como les digo siempre, ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo grande, muchas felicidades y hasta la próxima. Chau. Chau.